Hola a todos y todas, bueno yo terminé hoy el curso presencial en Yoga Kiddy y la verdad que fue una experiencia maravillosa lo pasé muy bien, aprendí mucho y además nos llevamos unos regalitos así que es súper recomendado, es un curso realmente lindo, que uno se va llenita de amor bueno, Peggy y Carmen, las mejores profes que podríamos tener así que nada, las invito para que nos conozcan y puedan tomarlo también